En este tutorial vamos a hacer un honguito que es para guardar el encendedor, te lo puedes colgar en el cuello y puedes traer tu encendedor todo el tiempo, es para prender incienso, no lo uses para otras cosas, ok? O bueno, también es para prender una veladora, pero de ahí en fuera, solo peso. Estaré usando hilasa sinfonía de 100% algodón y un ganchillo de el 4.5. Voy a comenzar haciendo un círculo mágico, el primer paso es hacer una X en la palma de la mano, de esta forma, déjala flojita para que te sea más fácil y vas a atravesar el ganchillo por el primer estambre o hilasa, tomas el segundo, el que está atrás, lo llevas hacia arriba haciendo un arito y a continuación vas a tomar la hilasa que quedó atrás y la vas a atravesar por el arito que se acaba de formar en nuestro ganchillo. Ahora, y una vez que pasas tu hilasa por el arito, quedó listo el aro corredizo. Ahora, la parte que te quedó chiquita de la hilasa, la puedes jalar un poquito, esta, para cerrar el aro. Vamos a estar trabajando dentro de este círculo con medio puntos altos, eso quiere decir que vamos a cargar nuestro ganchillo una vez, vamos a sacar tres aritos, vamos a tomar nuestra hilasa y vamos a atravesar esos tres aritos. Voy a ponerle una cadenita para que no se me olvide cuál fue el primero. Y a continuación le voy a poner otro medio punto alto, voy a cargar mi ganchillo, saco tres aritos, atraveso mi hilasa por los tres aritos y ahí quedó el segundo. Aquí está el número tres, mi cuarto medio punto alto y mi quinto medio punto alto y mi sexto medio punto alto. Esta primera ronda van a ser seis medios puntos altos dentro del aro mágico. Una vez que terminaste, puedes jalar la hebra más cortita del aro para cerrarlo mágicamente, como su nombre lo dice. Y a continuación vas a atravesar tu ganchillo por la primer cadenita, que es donde está aquí mi contador de puntadas. Ya lo puedo quitar y atraviesas el ganchillo, tomas tu hilasa de trabajo y la atraviesas por todos los aritos que están en el ganchillo. Así es como cerramos la primera ronda. Y así es como se ve nuestro trabajo. Quedaron seis cadenitas. Ahora voy a dar una cadenita de altura para hacer la ronda número dos. En esta voy a poner dos medios puntos altos por cada una de las cadenitas. Aquí está mi primer medio punto alto. Le voy a poner un contador de puntadas para que no se me olvide que esa fue la primera. Y ahí mismo le voy a poner otro, porque en esta ronda van a ser dos medios puntos altos por cada cadenita. Aquí está dos. Van a ser en total doce medios puntos altos, porque la primera eran seis y esta vez son doce. Así se tiene que ver, cada cadenita lleva dos. Te veo aquí al final. Y una vez que tenemos nuestros doce medios puntos altos, vamos a cerrar esa ronda de la misma forma que lo hicimos en la primera. Atravesando la primera cadenita con el ganchillo y tomando la hilasa de trabajo y atravesándola en todos los aritos. Listo. Ahora vamos por la tercera ronda, cadenita de altura. Y vamos a trabajar en el mismo lugar. Este está aquí. Vamos a poner un medio punto alto. Sacamos tres aritos y los atravesamos. Le voy a poner un contador de puntadas para que no se me vaya a olvidar la primera. Entonces ese fue un medio punto alto solito en la primera cadena. Y en la siguiente voy a poner dos medios puntos altos. Aquí está el primero y aquí está el segundo. Y esta va a ser como se va a ver nuestro trabajo. Ahora para la siguiente cadenita voy a poner un medio punto alto solito. Aquí está. Y en la siguiente voy a poner dos medios puntos altos juntos. Eso se le llama aumento. Entonces para esta que es la ronda número tres voy a poner uno y uno. Aquí está mi aumento. Un medio punto alto solito y seguido de un aumento. Para saber que estás bien, tu última cadenita tiene que ser un aumento. Y vamos a cerrar esta ronda como lo hemos estado haciendo. Atravesamos la primera cadenita. Tomamos nuestra hilaza de trabajo. Y atravesamos todos los aritos. Y así quedó la ronda número tres. Vamos a darle una cadenita de altura. Y nos vamos a ir por la ronda número cuatro. Comenzamos con un medio punto alto. Le voy a poner un contador de puntadas para recordar que este fue el primero. Y en la siguiente cadenita voy a poner otro medio punto alto. Que es esta. Igual, ese va a ser solito. Medio punto alto. Y en la tercera cadenita es en donde voy a poner mi aumento. O dos medios puntos altos juntos. Entonces aquí está. Voy a poner el primero. Ups. A veces se atora la hilaza. Aquí está el segundo. La tercera cadenita lleva dos medios puntos altos juntos. Entonces, para esta ronda van a ser uno solito, uno solito y dos juntos por cada cadena. Aquí ya llegué al final. Y recuerda que para saber que estás bien, la última cadenita tiene que ser un aumento. Voy a cerrar esta ronda de la misma forma que lo he estado haciendo. Atravesando la primer cadenita. Tomo mi hilaza de trabajo y la atravieso por todos los aritos. Y así es como se ve mi trabajo hasta ahorita. Voy a detenerme aquí porque esta ya fue la última ronda. Y voy a sacar mi hilaza para que no se me vaya a ir. O le puedes poner también un segurito. No la vas a cortar todavía de tu madeja. Lo vamos a dejar así. Y vamos a hacer otra igual, pero en color blanco o en color contrastante para tu honguito. Esta sí la vamos a cortar de la madeja. Esta va a quedar así, pero es exactamente igual que la primera. Entonces, ya que tenemos las dos iguales, vamos a pasar al siguiente paso. Con una aguja lanera voy a esconder la punta que nos quedó del principio de nuestro trabajo en la tapita del hongo. A mí me gusta tejerla entre las puntadas de crochet para que no se vaya a ver. Pero tú puedes usar la técnica que más te guste. El chiste es que la colita que quedó en el principio esté bien oculta para que nuestro trabajo se vea más limpio. Y una vez que está listo, voy a ponerle los puntitos que son el adorno de nuestro honguito. Tú le puedes poner la cantidad que quieras. Estoy usando hilaza blanca para que sea en contraste y lo único que hago es bordarle los puntitos con dos puntadas. Le dejo una madeja grande al principio para que sea fácil al final amarrarlos. Tú le puedes poner la cantidad de puntitos que quieras. Yo le voy a poner unos cuantos, no tantos. También yo estoy usando blanco y rojo, pero tú lo puedes hacer del color que quieras. Si quieres que tu honguito sea más psicodélico, puedes usar como morado y verde u otro color. Aquí ya terminé con mis puntitos y voy a cortar el primer hilo de mi hilaza. Y les voy a hacer un nudito. Aquí no te preocupes de esconder las hebras porque van a quedar ocultas por debajo de la tapita. Así se ven los puntitos. Y ahora vamos a tomar la tapita blanca. Le voy a esconder estas madejas haciéndoles un nudito. Tampoco te preocupes mucho en tejerlas entre el tejido porque van a quedar ocultas. Solamente hazles un nudito y corta el exceso. Una vez que hayas cortado el exceso, tu trabajo se va a ver algo parecido a esto. Y es el momento de unir las dos tapitas de nuestro hongo. Recuerda que la primer hilaza, la roja, no la he cortado de la madeja. Todavía está unida. Y vamos a trabajar con la primer cadena. Esta, que es de donde está saliendo mi hilaza blanca y la roja. Las voy a juntar. Que sea la cadena número uno con la cadena número uno de ambos colores. En este caso, el rojo y el blanco. Y una vez que ya están juntas la cadena uno y la uno. Voy a quitar mi segurito. Voy a volver a poner mi ganchillo de trabajo. Como si nos hubiéramos quedado en la roja. Atravesándola primero por la tapa blanca. Aquí ya viste como atravesé la tapa blanca por la cadena número uno. Y voy a tomar mi hilaza de trabajo. Y las voy a unir con un punto enano. Eso quiere decir que voy a atravesar mi hilaza por ambas tapas. Nos quedó algo así. Y ahora voy a tomar mi hilaza de trabajo una vez más. Para hacer una cadenita de altura. De esta forma. Y ya quedaron unidas nuestras dos tapitas. Ahora voy a tomar mi hilaza de trabajo una vez más. Y voy a atravesar la primer cadenita de ambas tapas. Aquí se ve mejor. Atraveso la primer cadenita de ambas tapas. Te muestro cómo se ve. Tomo mi hilaza de trabajo. Y saco mi arito. Y voy a atravesar los aritos que quedaron en mi ganchillo. Ese fue mi primer medio punto alto. Le voy a poner un contador de puntadas para que no se me vaya a olvidar. Y ahora voy a trabajar con las segundas cadenitas de ambas tapas. Voy a cargar mi ganchillo. Voy a entrar por ambas cadenitas de ambas tapas. Aquí te muestro mejor. Aquí ya atravesé ambas. Voy a tomar mi hilaza de trabajo. Voy a sacar el arito. Tengo tres en mi ganchillo. Y los atraveso. Y ahí está mi segundo medio punto alto. Voy a trabajar así hasta que termine todas las cadenitas de mis tapas. Como son exactamente iguales, tiene que ser la misma cantidad. Aquí ya estoy terminando con puros medios puntos altos. Atravesando ambas cadenitas de las tapas. Y una vez que llegues a la última, que es esta. Recuerda, como son iguales, te tienen que coincidir todas las cadenitas. Aquí ya llegué. Y voy a atravesar mi ganchillo por la primera cadenita que se formó. No te preocupes si se ve como un espacio. Ahorita lo vamos a cerrar. Aquí ya atraviesas tu ganchillo por la primera cadena. Tomas tu hilaza de trabajo. Y la atraviesas por todos los aritos. Y así se cerró nuestra tapa. Haces una cadenita de altura en el aire. Y puedes cortar tu hilaza. Si este paso te resulta un poquito complicado, puedes repetir la parte del video de este paso. O poner una velocidad más lenta. Una vez que le agarras es súper fácil. El chiste es que te coincidan todas las cadenitas. Porque ambas tapas son iguales. Ahora vamos a esconder esa puntita con la aguja lanera. Aquí va a ser más fácil porque como está doble nuestro trabajo, la podemos esconder en medio de ambas. Eso es lo que voy a hacer yo. Solamente voy a buscar un espacio en el otro extremo. Y voy a cortar mi hilaza de trabajo. Así quedó oculta. Y nuestra tapa quedó lista. Esta fue la parte número uno de nuestro hongo. Y ahora voy a cambiar el fondo para hacer la parte número dos. Que es el tallo. Porque como es blanco, quiero que se vea mejor. Voy a comenzar haciendo un nodo corredizo. Y para esta ocasión no voy a hacer un aro mágico. Voy a hacer tres cadenitas. Para enseñarte las dos técnicas. Funcionan exactamente igual. Tú puedes escoger la que más te guste. Aquí está mi primer cadenita. Mi segunda cadenita. Y mi tercer cadenita. Le voy a poner un contador de puntadas a esas tres cadenitas por dentro. Para que se vea más fácil por donde estoy trabajando. Voy a atravesar la primer cadenita con mi ganchillo. Y voy a tomar mi hilaza de trabajo. La voy a atravesar por todos los aritos que me quedaron. Voy a trabajar aquí en el centro de este aro que se acaba de formar. Voy a comenzar haciendo una cadenita de altura. Aquí está mi cadenita de altura. Que es el primer paso. Ahora voy a cargar mi ganchillo. Voy a entrar en las tres cadenitas. Y voy a sacar tres aritos. Cargo una vez más mi ganchillo con la hilaza de trabajo. Y los atraveso. Ese fue mi primer medio punto alto. Le voy a poner un contador de puntadas. Para que no se me olvide. Y voy a poner seis más. Es exactamente el mismo paso que hicimos para la tapita de los hongos. Pero con otra técnica que es las tres cadenitas. Una vez que tenemos los seis medios puntos altos. Vamos a quitar nuestro primer contador de puntadas. Que solo fue para enseñarte por donde estaba trabajando. Y voy a atravesar mi ganchillo por la primer cadenita. Y voy a cerrar esto. Tomando mi hilaza de trabajo y atravesándola por todos los aritos. Así quedó cerrado mi trabajo. Y te quedaron seis cadenitas. Vas a hacer una cadenita de altura. Y vas a comenzar trabajando aquí en la primer cadenita. Le vas a poner dos medios puntos altos por cada cadena. Dos medios puntos altos por cada cadena. Le voy a poner un contador de puntadas al primero. Que es este. Y ahí mismo el segundo. Aquí está el segundo. Para la siguiente cadenita vamos a poner dos medios puntos altos. Y aquí está. Si teníamos seis cuando comenzamos. Y le estamos poniendo dos por cadena. Vamos a terminar con doce cadenitas. Aquí ya tengo mis doce cadenitas en total. O mis doce medios puntos altos. Y voy a cerrar este trabajo. Entrando por la primer cadenita. Con mi ganchillo. Tomo mi hilaza y la atraveso por todos los aritos. Así quedó la base de la parte que lleva el encendedor. Voy a dar una cadena de altura. Y voy a comenzar trabajando en ese mismo lugar. Donde me quedé. Con un medio punto alto. Esta ronda es súper fácil. Voy a poner un contador de puntadas en la primera puntada. Y para esta ronda va a ser un medio punto alto por cada cadenita. Eso quiere decir que van a ser doce medios puntos altos. Y esta es la ronda que se repite hasta que completes la altura de tu encendedor. Para cerrarla es exactamente lo mismo que hemos estado haciendo. Entras en la primer cadenita. Tomas tu hilaza de trabajo y la atravesas por todos los aritos. Das una cadenita de altura para comenzar la siguiente ronda. Y ahí mismo comienzas con tu primer medio punto alto. Yo le pongo el contador de puntadas. Para que no se me voy a olvidar que ese fue el primero. Pero si tú ya eres buenísimo o buenísima no es necesario. Aquí ya llevo seis rondas de esa. Y como puedes ver todavía no cubre completamente el encendedor. Le voy a dar una más. No quiero que lo cubra completamente para que sea fácil sacarlo. Estas fueron siete rondas que son exactamente iguales. Y como puedes ver ya cubre el encendedor. Solamente queda la partecita de arriba. Ok. Ahora vamos a cerrar la ronda. Como lo hemos estado haciendo. Atravesamos la primer cadena. Tomamos nuestra hilaza de trabajo. Y la atravesamos por todos los aritos. Quedó listo el talle del honguito. Y ahora vamos a hacer 150 cadenitas en el aire. Este largo es para que quede como si fuera un collar. Pero si quieres que sea un poquito más chiquito puedes darle menos cadenitas. Yo para este le di 150. Aquí están mis 150 cadenitas en el aire. Voy a dar una de altura. Recuerda que la de altura nunca se toca. Así que vamos a trabajar en esta que es la 150. Voy a entrar por ahí con mi ganchillo. Voy a tomar mi laza de trabajo. Y la voy a atravesar por todos mis aritos. Y voy a repetir esto. Entro. Tomo mi laza. Y la atraveso por el arito. Entro. Tomo mi laza. Y la atraveso por el arito. Y me voy a ir haciendo este mismo paso. En todas las 150 cadenitas que le dimos. Hasta que llegues aquí al principio. Una vez que llegaste aquí al principio. Vas a darle el último. Una cadenita de altura. Bueno, una cadenita en el aire. Y cortas tu hilaza. Aquí ya puedes jalar tu hilo. Para que quede el rematito. Y quedó lista la primer orejita de nuestro hongo. Ahora voy a tomar una aguja lanera. Para rematar bien mi tira. Con el cuerpo del honguito. Y la voy a coser justo aquí. Para que quede bien fija. Aquí se me olvidó darle un remate. Pero mejor dale un remate. Y una vez que le des tu remate. Puedes esconder la puntita de la hilaza. Entre el tejido del honguito. El chiste es que te quede bien fijo. Así. Y ya podemos cortar la hilaza de nuestra base. La que quedó al principio. Te va a quedar algo así. Ahora vas a tomar la tapa de tu honguito. Y la vas a atravesar por afuera con el ganchillo. Yo estoy tomando la segunda fila. Que es esta. Atraviesas completamente la tapa. Y vas a tomar la tira que acabamos de hacer. La sacas. Listo. Ahora vas a tomar tu tapita. Y la vas a atravesar por dentro. Igual a la misma altura. Pero del lado opuesto. Sacas tu ganchillo. Tomas tu tira. Y la atravesas. Para que pase del otro lado. Y así quedó la tapita del hongo unida al cuerpo. Ahora vamos a coser esta tira. Con el cuerpo del hongo. Lo voy a hacer con una aguja lanera. Y le voy a dar unas cuantas puntadas. Aquí. Para que quede bien rematado. Esta va a ser una costura muy sencilla. Yo le voy a dar como unas tres puntadas. El chiste es que no se vaya a salir. Le das el remate. Y amarras bien esas dos extremos de la hilaza. Una vez que quede tu nudito bien hecho. Yo le voy a dar dos. Para que quede bien reforzado. Una vez que esto quede listo. Vas a esconder lo que te quedó de la hilaza. En el cuerpo del honguito. Tejiéndola con tu aguja lanera. De esta forma. Y eso es todo. Cortas y listo. Ya quedó nuestro honguito. Para prender la bonita vela. O el incienso. Así es como se ve nuestro trabajo. Recuerda que tú lo puedes hacer del color que quieras. Si te gustó. No olvides comentar. Suscribirte. Regalarme un like. Dime en los comentarios. Tú de qué color lo harías. Este honguito terminó siendo un poquito laborioso. Voy a hacerte otro tutorial. Que sea más sencillo. Pero espero que este te haya gustado. Bye.